Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia preocupante con un jugador del Real Madrid, es verdad que debería de llegar bien a la pretemporada del equipo blanco, pero después de la lesión que sufrió en las últimas jornadas de la Liga y que le incapacitó para poder jugar la final de Champions, pues ahora parece ser el primer partido de Francia en esta Eurocopa, que creo que es contra Austria, si mal recuerdo, pues no va a poder estar en ese partido, lo cual es una pena, ¿no? A ver, es una lesión que es compleja y su evolución depende de sus sensaciones, entonces tienen que tener calma, espero que Francia no obligue o fuerce un poco a Chomini a jugar y luego recaiga de la lesión y sea peor y se pueda perder parte de la pretemporada del Real Madrid, espero que esto no sea así, porque es verdad que es una lesión, repito, complicada, que parecía que no era para tanto, y luego mira, si pierde la final de Champions, el primer partido por lo que comentan en Francia se lo va a perder de la selección, es un poco extraño todo esto, esperemos que no pase nada y que pueda estar bien con el Real Madrid.